Bismillahirrahmanirrahim Condiciones de no hay más Dios que Dios Pregunta cuáles son las condiciones de que no hay más Dios que Dios La respuesta a sus condiciones son siete La primera condición, el conocimiento y su significado es contrario a la ignorancia de eso El Todopoderoso de Job Sabed que no hay más Dios que Dios Y con la autoridad de Otsman que Dios esté complacido con él Dijo, el mensajero de Dios Que Dios no bendiga y la conceda paz Dijo, quien muera y sepa que no hay más Dios que Dios Entrará en el paraíso La segunda condición Certeza de que el que lo dijo Está seguro del significado de esta palabra Porque la fe no es suficiente en ella Sino el conocimiento de certeza No el conocimiento de conjetura El Todopoderoso Dijo, los creyentes son aquellos que creen en Dios Y en su mensajero Entonces No duden No duden Y luchen Con su dinero Esos son Los Los veraces El estípulo La sinceridad De su creencia En Dios Y su mensajero Para que no sospecharan Este ser No se quejó Con la autoridad de Abu Huraira Que Dios esté complacido con él Quien dejó El mensajero de Dios Que la paz y las oraciones de Dios Seguían con él Dijo Doy Testimonio De que no hay más Dios que Dios Y que yo Soy el mensajero de Dios Y ningún Siervo De Dios Que no sospeche De ellos Se encontrará con Dios Con ellos Se encontrará De Dios Que no sospecha De ellos Se encontrará Con Dios Con ellos Excepto Que entrará En el Paraíso La tercera Condición Es aceptación De lo que Esta palabra Requiere Con su Con su Con su corazón Y su lengua Y Dios Todo Poderoso Nos ha dicho De las De las noticias De lo que Le ha Lo que le ha Precedido De su Liberación Por ella Es su Venganza Contra Aquellos Que las Rechazan Rechazan A su Padre A su Padre Que Dios Todo Poderoso Dejó Y cualquiera Que someta Su Resto A Dios Mientras Es Un Hacedor De bien Entonces Se ha Se ha Sido Del Hacedero Más Confiable Es decir No hay más Dios Que Dios El significado De entregar Su Rostro Es que Debe Someterse Mientras Que Es Hacedor De bondad En lo que Él Que nos Somete Su Resto A Dios Y no es Hacedor De bien Entonces No ha Agarrado La maneja La quinta La 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 veracidad En ella Ningún La falsedad Es de ser De serlo Con la verdad De corazón Su corazón Se alinea Con su Lengua Dios Todopoderoso Dejó Piensa Las Personas Que Que se Les dejará De ser Creemos Y no dan Fatua Y hemos Probado A los que Les precedieron Para que Dios Conozca A los que son Los Veraces Y los Mentirosos Con la Autoridad De Mauda De Mauda De Mauda Que Dios Este Complacido Con Él Con La Autoridad Del Profeta Que La Paz Y Las Oraciones De Dios Sigan Con Él Dijo Nadie Testifica Que No Hay Más Dios Que Dios Y Que Mohamed Es Serviente Es Mensajero Sinceramente Desde Su Corazón Excepto Que Dios Lo Prohíbe El Fuego La Sexta Es La Sexta Es La La Sinceridad Es La Purificación De La Obra De Todas Las Empurezas Del Politismo Con Con Autoridad De Aburaira Con La Autoridad Del Profeta Que Las Oraciones De Dios Y La Paz Sigan Con Él Dijo El Más Files De Las Personas Con Mi Interes 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 Es Aquel Que Dice No Hay Más Dios Que Dios Sinceramente De Su Corazón O Alma Contra 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 De Serlo El Todopoderoso Dejo Entre El Pueblo Están Los Que Toman Iguales Además De Dios Los Que Los Que Los Aman Como El Amo De Dios En Los Que Creen Tienen Un Mayor Amor Por Dios Bajo La Autoridad De Anas Que Dios Este Complacido Con El Dejo El Mensajero De Dios Que Dios Lo Bendiga Y Le Conceda Paz Dejo Ninguno De Ustedes Creí Hasta Que Yo Sea Más Creído Para Él Y Su Ejo Y Su Padre Y Toda La Gente Dios Sabe Mejor Assalamuala Alaykum Rahmatullah